¿Qué tal chicos? Antes de comenzar con la partida de hoy, agradecer las donaciones en los vídeos este fin de semana. Que por cierto, nunca lo digo, pero estas donaciones la verdad es que prácticamente me aportan más de lo que me aporta el vídeo en sí. Así que mil gracias de verdad por las donaciones. La primera de Chris y Mati, mi buenero es lo mejor de Rainbow, súper divertido, uno de los mejores streamers. Por ti volví a jugar Rainbow, pues la verdad es que genial que has vuelto a esta pequeña drogadicción llamada Rainbow Six, me alegro un montón. Y por otro lado, al gran Isaías diciendo, si lees esto es porque sabes que miwele es el mejor streamer de Rainbow Six, deja tu apoyo con un like. Pues mira, hacedle también caso en este vídeo y dejad vuestro apoyo con un like. Muchas gracias Isaías, vamos ahora sí con el vídeo. Que era como un té de flores de hibisco. Mira, nuestro capitão y nuestro líon con el seda están pusheando desde puta. Hay dos en garaje. Bro, vamos a abrir. Que está el Kaid, no está quemando. Los tiene que tener colocados seguramente. Así que te lo voy a tirar aquí a la esquina de la izquierda. Pues no. Espera, espera, espera. Vamos a dronear. Kaid está en la brecha justo. Ahora sí va a estar... Creo que está abajo. Ah no, hay uno aquí. Venga, vamos con ese. Ahí ha pusheo garaje porque es que nos metemos a dar a garaje. Tienen rotación en garaje, bro. Es que... Yo te digo a ti que... Tengo garaje. Lo han abandonado. ¿Dónde coño están? Cuidado, hay uno abajo, Miguel. Está abandonado. Dos en garaje. Me van a hacer un hijo. Si te suben, le mato. Vale. Sí, holdealo. Porque igual... Le he tirado a pin 5, bro, te da el escudo. ¿Puedes tirar una flash, David? Joder, estaba en Injur. Tengo un humo como en este, pero... He tirado un humo. No sé si te sirve. Coño, que está abajo de garaje, tío. No me enteré, tío. Muerto. Me morí. Mierda. Uno roja. Voy a intentar no hacer ruido. A ver si no sabe que estoy Injur. Que creo que no lo sabe. No se entera de nada la hiela esa, ¿eh? Tienes una flash. Se viene a mí. Ay, qué pena, tío. Espérate, tío. Me metí en garaje, tío. Pensando que estaba arriba el pavo. Y yo te ando tirado arriba. Joder, eso. A mí me lo ha dicho. Es que yo no esperaba que entrase por mi izquierda. Lídera, tío. He oído algo, tío. Por seguro, cuando lo hiris pusieron por aquí antes. Vale, el suelto, pues, está sacado. Va a ser como que no lo vi, bro. Está en la escalera de bar. Lo voy a matar yo. Vale, en cocina no hay nada. Aguanta, aguanta, sledge, aguanta. Wait, sledge, 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 sledge. Wait, wait, wait. Alibi y three kills. One death. Eres más tonto que un bocado. Ok. ¿Puedes bridgear, Miguel? Voy. Voy, 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 voy. Cuidado. Ya, por si hay c4, ¿verdad? ¡Ay! ¿Han roto? Joder, pues lo han roto. Lo han roto. Lo han roto. Yo estoy mintiendo por aquí. Oye, empezó a abrir toda media esta. One garage. Ese de garage va a venir por aquí. Arriba seguro. Arriba del todo. Este va a venir por el master. ¿Cómo está esto? ¿Hay uno en AKS? No, eh, church también. No en church. One church. One like this. AX door. String wall. Smoke top floor, guys. Be careful your back. Tío, que mentira de pin es ese. Debe estar por ahí. Es que no les se ve muy bien con el drone. Un tío de piñacha es el split, chocer. Es el strat, tío. You have the filter, maverick. Go for your left, maverick. Time. Nice, trae. Ahí la pista. ¿Dónde? La otra bomba, la otra bomba. O moto. Moto. ¡Ay! ¡NT! Sí, tío. ¡NT! Creí que estaría cerrado, tío. No en mitad de la moto. Es que lo lógico, ¿no? Que esté ahí tumbadito. ¡Ay! Los bandidos. Sí, los ha puesto juntos, así que. Cuidado con los respawn. Oye, cómo mola. Mi ferma. ¿Cómo mola, no? Los pantacas que llevas. Esto te ha molado muchísimo. Tiene unos pantacas así. Lajo. Estará quemando. Seguro. Con castle y todo. Voy a checkearlo rápido, pero... Uf. Eh... Frostfish. Está trickeando. Le puedo meter el piñotero, eh. Está trickeando. Eh... No, dale rápido. Está viniendo a quemar. Y se mete, bro. Hay cuánta gente hay en... Ah, no. Hay uno en galeja. En escaleras. 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 Joder, es que... Me cago en Dios, pero... No, no, nada más. Ahí no se lo hemos dicho al Giri. ¿No ha morido? Joder. ¿Qué? ¿Cuál es? Me mata. Qué desastre. Qué desastre. ¿Cómo nos gustan? Me meto los pies abiertos. Bueno, los pies de las rodillas. ¿Abriste la hatch de construcción? Sí. Voy a bajar a romear un momento. Está uno fuera de ventana de main. Ala, en su carro. Me van a abrir la... El de gym. Muerta, ¿no? Vale, me abren el caso de gym. Vale, voy a ver si pillo al breacher, tío. Pues vaya paseo mes grande con el kite, tío. Tenía que... Juego yo caso. ¿Hay nadie en la brecha? No hay una ventana. Ni intentan la brecha, ¿no? Yo creo. Qué joder. ¿Tenemos alguna cámara en punto, vale? Leon en las ventanas. Leon está dentro de punto, tío. Es que no entiendo nada, tío. No, no hay nada. Ah, sí. Uno en la puerta, en main. Top main, bro. La rotación de baño. A la derecha. Plantando. Está plantando a la izquierda, Aena. Aquí, en la puerta. Uno. En la Alemania. Alemania, uno. Alemania, el último Alemania. El último Operator standing. Se las activa, ¿eh? En la puerta. Sí, sí. Bueno, bueno. ¡Wow! Ah, encima era match point. Joder, pues sí que me han apagado. Bueno, hay mud. ¿Dónde estará el drone? Se ha tirado para abajo. No es sano, David. Vamos a ver si... Puedo hacer esa mierda. ¿O no? ¿Qué hago? ¿El juego o eso o no? Me da igual. Me quitan cinco puntos. Me dan cinco. Nada, cérralo, cérralo. Se ha ganado, perderme. Da igual. ¿Cómo que te da igual, David? Esa es la actitud, Rey. Es que no gano puntos. Bueno, yo tampoco. Pero habrá que ganar, ¿no? Simplemente por satisfacción generalizada. Pero ni gano ni pierdo puntos. Estoy al clavo ahí, ya. Nada, David. Mira, yo en la ronda anterior podría haberme hecho un ace. ¿Y qué he hecho? He decidido sacarnos un ace por ganar, tío. Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Oye, me lo ocurro, obviamente. A ver, sí me gusta. Eso está claro. A ver, está mierda. Meten un drone desde Jackets. No sé si me han visto. Bueno, si no, mi KD sufre. Storage, stock, whatever. Jackets, you know. Sí, están droneando esto. Anda, que tengo ahí una camarita. Qué buena. Ahí van hasta abriendo fuera. Ah, vale. Ya sé. El de la piña es... Vale, el de el storage. Ay, que le he fallado todo. Hay una en Jackets, ¿vale? Hermano. Construcción 1HP. Construcción 1 de vida, la Maru, bro. Bueno, 15 de vida, bro. 130 de ping. Escalea roja un pavo, ¿no? No, ha brecha. Hostia, no. Sonido esto, cuidado. Tiene cuatro Sammy este ping. ¿Han brechao? Sí. Tengo cámara de garras. No, estoy yo, pill. ¿No? No, no estoy yo aquí. Stunt, send. La brecha. Entra, garaje 1, ¿eh? Otro más en brecha. Otro más en brecha. Otro más en brecha. Ese se comen los cepos, ¿no? Qué mal ahí. Rwandan, no. Han dejado hablar francés en el chat. ¿Ese es el Seda a tu derecha, David? Ah, no. ¿Quién es el Sedax? No, no, no. 40 segundos. Esa es buena, David. Apunta arriba, apunta arriba. Cuidado. Cuidado, Constru, ¿eh? Ventana de punto, uno dentro. Hay uno en Master. Dispara en B, dispara al suelo de B, David. Va a plantar en el suelo de B. Ponte debajo y mete tiro ahí. Vale, vale. Abre, abre, que va a plantar por ahí. Plantando, David. Plantando encima tuyo. Pero no está ahí. Lo ha matao, lo ha matao. Está en Constru... Qué buena. Wellplay. Wellplay, pigeon. Qué buena, pigeon. De todas formas, movista el del Defuser, ¿eh? No te voy a pegarle tiros por abajo y se caga todo. Claro, se acojonó, se movió y lo ha matado el otro. Oh, tío. También es ronda tuya, aunque tú sientas que no. Me mandé un café, me mandé un quesillo gigante, me mandé una tarta de chocolate, me mandé un escaldón y me mandé una tarta de Kinder Bueno, bro. Ayer comí como dos kilos de comida. Soy una pedazo de foca gorda arcaica, tío. Focita, ¿eh? ¿Ves que te rasca la barriguita? Casi. No, pero la apunta al capullo si quieres por la lengua. Ahora sí, luego el baño. Amaru, Amaru. Por algún lado, por rojas. Spot it by Scan, dice mi amigo. Sí, míralo. Amaru en rojas. Eh, coin main, Amaru. Rushing. Hay melushis ahí. Está en mainstead, mainstead, mainstead. Joder, si nadie ha reforzado la hatch, tío. ¿Qué cámaras tienes? Que esto se complica. Pues no hay info de nada. Joder. Es que no me da ni a ponerlos caídos. Esta gente en main. One on shoot. O moto. Sí, uno en moto. Porque estaba rotacionando, ¿ves? No puedo, tío. No, yo no puedo, tío. No muere nadie, tío. Madre mía, otra inflada, vale, un tío de espaldas y no muere. Yo soy de Madrid, Draconi. Bueno, ha sido una buena partida, por lo menos. No, 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 no ¡Suscríbete!